¿Qué tal? Muy buenos días Ana Cristina y Omar, amigos de Interfaz. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Esta mañana en Rebotando Ideas quisiera que me pudieran acompañar a un proceso muy delicado y muy importante que tiene un efecto especial en las y los residentes en el extranjero. Y es precisamente cómo ha venido marchando esta votación de los residentes o los chilangos y chilangas residentes en el exterior para la votación del 1 de julio. Y es que a partir del 21 de mayo ellos ya debieron haber empezado a recibir la votación, o más bien la votación, el paquete electoral en el cual vendrá, entre otras cosas, justamente la boleta electoral en la cual ellos van a tener que marcar o ya tendrían que haber marcado algunos de ellos y ya lo hicieron para poder mandar su voto desde el extranjero, depositarlo en un sobrevoto que es muy parecido a este, este es un modelo desde luego, pero es muy parecido a él. Ahí van a depositar su voto y enviarlo a la Ciudad de México. ¿Cómo fue el proceso para ellos? Bueno, pues ellos ya sabemos que tuvieron el proceso de inscripción en el listado nominal, tuvieron que haberse alistado su credencial para votar y bueno, pues ya también recibieron información sobre sus candidaturas en un político que es más o menos así, en el cual pues van a tener la información de todas las candidaturas registradas, cuál va a ser su currícula, sus propuestas de la campaña y desde luego tienen un video también en el cual con la lectura de estos símbolos que tienen aquí cada candidatura, ellos dieron un mensaje a todas las residentes y los residentes en el extranjero para pues explicar por qué quieren tener el voto de ellas y su apoyo desde el extranjero. Bueno, pues todas estas mexicanas y mexicanos residentes en toda parte del mundo, pues ya empezaron a mandar sus votos, tenemos cerca de 5 mil votos recibidos hasta ahorita, todavía nos restan cerca de 26 mil votos los que tenemos que estar recibiendo para efecto del 1 de julio, tienen toda la oportunidad, la ley nos dice, o bueno, más bien el proceso de depósito de votos nos dice que tienen que mandarlos 5 días al menos antes de que sea el día de la jornada electoral para que se pueda garantizar que llegue antes del 1 de julio. Y bueno, quisiera explicarles, Ana Cristina Omar, cómo ha sido el proceso de recepción de votos, por qué no me acompañan a las bodegas de Tlahuacán. Pues miren, déjenme explicarles que el personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que es el órgano encargado de la custodia y garantía de los paquetes electorales y de la votación residente del extranjero, está recibiendo precisamente estos sobres de la compañía UPS que nos manda de todo el mundo toda la votación que ha aceptado llegando. ¿Qué hace con estos sobres que llegan? Pues el proceso es muy sencillo. Ellos, pues como ustedes se ven en las imágenes, extraen el sobre de UPS, toda la documentación que trae el sobre, entre ellos, pues ahí van a encontrar sobres postales individuales para cada cargo de elección popular, los separan por cada entidad federativa para el caso de la federal, los guardan para la federal, y en el caso nuestro de la Ciudad de México, pues precisamente concentra todos los votos de la Ciudad de México para poderlos agrupar y llevarlos a cabo o pasárselos al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Esto se lleva mediante un escaneado de un código de barras del sobre de UPS, en el cual se extrae del sobre postal el voto del ciudadano. En todo momento va a estar resguardada la secrecía del sufragio. ¿Por qué? Porque el sobre voto en el cual depositaron la boleta a la ciudadanía ya marcada va a estar resguardada, no se va a abrir hasta el día 1 de julio del día de la elección, y de esta manera se va a resguardar la secrecía y la privacidad del voto. Una vez que ya están clasificados los votos por cargo de elección, se entrega al personal de cada instituto electoral, primero una relación impresa de todas las piezas postales, se genera un acta circunstanciada para que sepan la ciudadanía cuántos se registraron, se sube a un sistema informático y se mandan a cada entidad federativa. En el caso nuestro lo estaremos recibiendo todos los sobres de la Ciudad de México. ¿Cuándo se van a abrir estos sobres votos? Pues se van a abrir hasta el 1 de julio. Es decir, aunque ya la votación está siendo recibida en la Ciudad de México, no se va a abrir por ninguna autoridad, por ningún partido político, sino por ciudadanos que van a ser insaculados o fueron ya insaculados para formar mesas directivas de casillas de residentes en el extranjero. Esta ciudadanía que son vecinas, vecinos de toda la ciudad, son los que van a abrir el día de la jornada electoral a partir de las 6 de la tarde, los sobres que se recibieron para el caso de la Ciudad de México y los van a empezar a contar, desde luego, y van a levantar las actas para efecto de saber cuáles fueron las tendencias o las preferencias de la ciudadanía. Entonces, a la fecha, pues, ¿cómo van los números, Ana Cristina y Omar? Se han recibido 5.360 sobres postales para la Ciudad de México de un universo que se tienen que recibir de 28.616 chilangas y chilangos que así manifestaron su intención de votar desde el extranjero. Pero, como les comenté en un inicio, la recepción de los sobres votos inició el 21 de mayo y se seguirá hasta 24 horas antes de que la jornada electoral del 1 de julio culmine. Ana Cristina y Omar, pues, eso fue el proceso de recepción de votos de residentes en el extranjero. Pues, les quiero agradecer a todos quienes ya mandaron sus votos desde el extranjero. Pues, esta ciudad se los agradece muchísimo. Esperamos contar con el apoyo de ti, que estás todavía con tu boleta esperando ser enviada a la Ciudad de México. Ana Cristina y Omar, pues, yo agradezco el espacio nuevamente y nos vemos el próximo jueves por allá. Con participación, todo funciona.